Tenemos una información alerta para comenzar en 26 Express porque secuestraron una gran cantidad de droga al desbaratar una banda de narcotraficantes. Son 5 delincuentes que formaban parte de esta organización que se dedicaba a cometer asaltos y comercializar estupefacientes. Fueron detenidos en las últimas horas luego de 7 allanamientos realizados en la zona de González Catán en el partido de La Matanza. Se trata de un hombre de nacionalidad paraguaya, 2 mujeres mayores de edad y 2 menores de 16 y 17 años a los que le secuestraron una importante cantidad de dosis de marihuana, una escopeta 12-70 y 32 cartuchos del mismo calibre. Los operativos estuvieron a cargo de la comisaría justamente de González Catán con la colaboración de personal de la jefatura departamental de La Matanza, dirección de infantería y los grupos GAD de Merlo, Morón y Moreno. Por otro lado se estableció que una de las mujeres apresadas está acusada junto a dos cómplices, uno de los cuales ya fue también aprendido, de darle una golpiza y herir de un disparo de arma de fuego en una pierna a un hombre de 38 años luego de mantener una discusión cuando éste fue a comprar droga. El hecho ocurrió el 16 de abril pasado y la víctima fue trasladada en grave estado al hospital, simplemente de Vita de González Catán, en grave estado, interviene en la causa la UFI número 1 descentralizada de Gregorio de la Ferrere.